El Comité de Emergencia del municipio de Tlajomulco abrió el proceso para aprobar una declaratoria de emergencia ante las afectaciones provocadas en viviendas de diferentes puntos del territorio debido a las lluvias registradas el 13 de julio. Durante la sesión celebrada se dio a conocer que la zona valle es la mayor afectada por las lluvias. Al respecto habló Luis Rodrigo Arellano Estrada, director general de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco. Se presentó una lluvia torrencial en la zona valle del municipio. Se reportaron 6 afectaciones en casas de habitación. De manera preliminar se han reportado 12 casas afectadas en Cofradía, 11 en San Agustín, 11 en La Lagunita, 12 en Villa California, 200 viviendas afectadas en el fraccionamiento Villa de la Hacienda, 6 en Jardines del Edén, 4 en Geovilla La Arbolada Plus, 2 casas en el Clúster 2 y 4 en el Clúster 12 de Santa Fe.